No te importa nada más que tu felicidad. Estamos felices, hoy fue la segunda función de Nadie te conoce como yo aquí en el Miami-Dade County Editorium. La respuesta del público está siendo increíble, la gente se divierte al principio, porque al principio empieza como una comedia de humor negro, luego de repente se va girando a una cosa un poco más... Compleja. Compleja, con un punto complicado, un momento siniestro, y el público entra muy bien en esos giros y en esos cambios de esta relación entre las parejas, cuando se acaba el amor, cuando se acaba la pasión... Y el respeto. Y el respeto, y el público pasa por muchos estados como nosotros. Sí, nos va acompañando, es como si estuvieran ellos ahí muy cerquita, y de hecho lo están, es un teatro muy íntimo. Tenemos al público, lo podemos tocar casi con la mano. Gracias. 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 Gracias.